En el marco del tianguis turístico de Mérida en Yucatán fue anunciado el nuevo vuelo Oaxaca-Guatemala de Taj Airlines que vendrá a impulsar la conectividad aérea entre la entidad y el país centroamericano. El anuncio fue hecho por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, la presidenta de la Junta Directiva de la empresa Marcela Torrielo y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Escuchemos cómo se dio el anuncio. En esta 45 edición del tianguis turístico se inicia con excelentes noticias el vuelo de Oaxaca a Guatemala. Así que viva la conectividad con el país hermano vecino de allá del sur. Invitarlos a todos a que a partir de marzo puedan volar por Taj Airlines entre Guatemala y Oaxaca. Vemos una gran oportunidad, un gran intercambio, seguir conectando y agradecemos la presencia pues del señor gobernador, del señor secretario del estado y por supuesto de nuestro señor secretario federal en este anuncio. Muchísimas gracias y Marcela es nuestra presidenta de Junta Directiva. Muchas gracias, estamos honrados de abrir esta nueva ruta que nos abrirá nuevas puertas para ambos países. Muchas gracias por la invitación a nuestro secretario y a nuestro señor secretario. Y bienvenidos a Guatemala. Paisanos y paisanas, seguimos trabajando para que Oaxaca siga siendo una capital internacional. Ahora desde Guatemala estaremos generando esta gran conectividad y ese gran dinamismo que ha hecho que haya más de Oaxaca en el mundo y más de uno en Oaxaca.